Este miércoles se inauguró en Medellín, Colombia, la Asamblea General de los Cancilleres de la Organización de Estados Americanos, donde se espera la aprobación de una resolución que ejerza más presión diplomática para buscar una salida política ante la represión desatada por el régimen de Daniel Ortega contra la población civil. Una amplia delegación de nicaragüenses compuesta por representantes de la sociedad civil, la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco y excarcelados políticos se hicieron presentes en la Asamblea General de la OEA para participar en foros de exposición sobre la crisis sociopolítica de Nicaragua. El martes el abogado defensor de presos políticos Julio Montenegro participó en un foro de la OEA para prevenir crímenes de lesa humanidad en el que expuso las irregularidades de los procesos judiciales a los que se enfrentan más de 450 reos de conciencia y la autoamnistía de la dictadura. Es una ley sin más que administrar cierto tipo de delito, es justamente una ley para no avanzar en las investigaciones de la grave violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se han cometido especialmente por parte de los responsables. Ahí estamos, como lo hemos señalado en el informe del GIEI, en primera persona nosotros estamos responsabilizando al propio presidente, a su vicepresidenta, a las jefaturas de la Policía Nacional, alcaldes, ministros de salud, entre otros responsables de esos crímenes. Mañana jueves y viernes se discutirán las resoluciones propuestas por las diferentes delegaciones, incluida la resolución sobre Nicaragua que plantea crear una comisión al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis, en un plazo de tres meses y que demanda el retorno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Nicaragua. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, defendió al régimen de Daniel Ortega y lo caracterizó como un gobierno sandinista comprometido con los temas sociales, durante una entrevista concedido al medio de comunicación El Colombiano. Almagro aseguró que la excarcelación de la mayoría de los presos políticos demuestra niveles de compromiso del sandinismo para lograr una solución negociada, pese a que la dictadura continúa sosteniendo un estado de excepción de facto y acoso permanente a los excarcelados políticos. Las declaraciones del secretario general de la OEA se dieron en la víspera de la reunión de cancilleres en la Asamblea General de la OEA en Medellín, Colombia, y generaron una polémica entre los participantes, pues contradice el comunicado oficial emitido por la misma secretaría de la OEA y los informes de la CIDH. En Estados Unidos, el congresista norteamericano Mario Díaz-Balart afirmó que la excarcelación de los presos políticos es una medida insuficiente que no engaña a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según Díaz-Balart, el régimen de Ortega sigue representando una amenaza a la seguridad de Estados Unidos y que tendrá como consecuencia más presión y sanciones contra la dictadura de Nicaragua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, informó que ha reunido más de 1.500 testimonios de víctimas de la represión estatal en Nicaragua durante un año de trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, MECENI. La CIDH destacó en un mensaje en Twitter que la experiencia del MECENI en Nicaragua ha sido una de las misiones en terreno más extensas en la historia del organismo, ya que ha tenido contacto directo con víctimas, hechos y mantuvo informada a la comunidad internacional en tiempo real. Según la CIDH, las represalias del régimen de Ortega durante y después de la masacre ha dejado al menos 300 profesionales de la salud despedidos, 144 estudiantes expulsados de sus universidades, más de 70 periodistas exiliados y más de 70.000 nicaragüenses que huyeron a países vecinos.